Una tarde que ha tenido de todo, graffiti, hasta la polis. La final. 3, 2, 1. Salomón, en la improvisación quizás lo sabe hacer, por eso es que tengo el verso y el verso voy a complacer. La camisa la logro entender, no importa de qué vistas de Einstein, lo importante es aprender de él. Voy por la calle de Barcelona, soy menos gente y más personas. Gracias a Dios, él no me abandona y puedo vivir la vida haciendo lo que me apasiona. Me apasiona, eso sí es llevar tú la afición, pero quizás tan solo te explico una cosa, llama el rock. ¿Quién le enseña a quién es el creador en el mundo? ¿Quién controla? ¿Quién es el controlador? Pregúntate esa pregunta dentro de tu mente, entonces lo enfocarás todo de ángulos diferentes. Entenderás que dentro de ti hay llamas incandescientes, porque los cuervos siempre tienen chen para hacerse bien. Aprender, aprender, yo no te digo que no, porque lo importante de la vida es aprender mi rock. Yo aprendí de el hip hop, y aprendí también de la que parió a la que me parió. Y no paro yo, por eso es que puedo meterle muy fino a mi flow. Lánzame la pista o el beatball, que cualquiera en la música rapera contra mí que da el shit up. Sí, te enseñó quien quieras, te enseñó tu corazón, a ti te enseñó, tu madre me enseñó el gilgó. A mí lo que me enseñara, a quién me importa un cojón, porque en mi vida, y en mi vida siempre la he mandado yo. Así va la movida, diga, te digo, no, como no tu primo me da que te digo que no hay premio de consolación. Con sonoro ya te juro yo, esto viene y suena mejor, tú doble tiempo y luego, y encima me da que ya... Pero es que los consejos de la vieja vaina reserva, es que si vas a llevar tu vida solo si la llevas directo a la mierda. Por eso es que se conserva, se trata nada más de práctica y de horas menos hierba. Pero si quieres fumar no está mal, solamente tienes que fluir con todos tus hermas. La gente dice que soy muy criminal, sobre la instrumental, esto es pura mierda. ¡Pierda! ¡Hijo de la granza! ¡Una! ¡Reéplica, Ale! ¡Ay, nos vamos! ¿Para que me lo haces chiltas? Lo tengo grabado, es un... ¡Sí, dos, cinco! Es una tarde que ha tenido de todos. Una buena tarde que ha tenido de todos. Nos han venido a visitar a nuestros amigos de Azule, los que cuidan tu salud de tu mierda y te cuidan tu hierba. ¡Puérdense bien, chavales, ojalá! ¡En la ciudad, soy el tacú! ¡Todo cercano! ¡A tomar por robo! De bolsillo quizás yo me encuentro pobre, pero de mi madre aprendí que tengo que ser gran noble. Quizás fuimos pobres, pero mi mamá me enseñó que no hay que robar porque el karma cobra del doble. Pero la gente tan solo ya piensa en los euros, y nos ven que la jerarquía empezó dentro de los euros. Ahora ya me la sudo, me cargo en esos plebios. Empezó Luis XVI, los siguientes ya son ellos. La jerarquía, dale, sigo el rumbo. Puedo ser tráfico como los relámpagos y catatumbo. Me cago en los muertos de la jerarquía, porque un marinero podría controlar todo el mundo. Escribo que sí, era la opción, ¿verdad que esto se hizo el año en principio? Era el perro para la clave, era novedad que era rico, no te vas así. Claro que la visión depende de ti, pero cuando tengo en mis hombros los dos cuervos de los grimes. Hay algo que la sociedad ha olvidado, pero como Takupé fue el rapero, se los habrá recordado. El marinero manda y siempre ha mandado. ¿No recuerdas que en la primera guerra mundial Hitler era un soldado? Hitler era un soldado, tenía cuadros plasmados, pero ahora sí el jambo era muy inteligente. Sabía con quién contar y contaba con su gente, pero en su mente sabía que había mentes diferentes. Matando ellos eran unos duros, porque querían que los alemanes fueran puros. Y eso es seguro, matando eran unos duros. A la mano derecha de Hitler lo agarraron y bajo la lengua se metió una de cianuro. ¿Sabes qué es lo bueno vivir hoy en día de la libertad? Que no existe un Hitler para esta Ana Frank. Puedo dejar que hasta que mis pensamientos vayan a volar para ir con Peter Pan al país de hasta nunca jamás. Nunca jamás, nunca jamás tendré a la fluida, pero ahorita demuestro que sobre el ring. Ni un alemán, ni un arlequín, pero igual tengo afán pa' tumbar el puro de Berlín. Sí, quizás seré el patrón y hoy aparto el look. ¿Fuerés él? Yo soy la división azul. Se me va un poquito y es que siempre ya lo representa. No es de división azul, de calibre de 2.50. 2.50, esto está en el estandarte. 2.50 si lo cuenta ahorita, mil razones pa' matarte. No se trata de dividir en el exarte. Se trata de multiplicar y dividirlo en varias partes. ¡Aquí, viejo, viejo, viejo! Y el Baker ha empezado a eslo, así que te callas, jeje. Puedes tener los 13 motivos con O'Hana Baker. 13 tiros que te pego de triple como en los Lakers. ¡Fuera, afuera, 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 afuera! Perdónenme, discúlpenme, señores. Discúlpenme, es una tarde de 24 horas. ¡Tres, dos, uno!